ganadores, ganadores que nos acompañaron el domingo en la corrida histórica del SNT y estamos felices de tenerlos aquí en los estudios de C9N, Marcelo. Exactamente, está Silvana, está Pasita, están los ganadores también, de esto que fue realmente algo histórico. Recién hablábamos con Silvana y con Pasita y nos decían, se dobló la cantidad de participantes de una carrera que se lleva en otras instancias porque tuvimos casi 1.400 personas que estuvieron corriendo a marido. Silvana y Pasita, ¿qué nos pueden decir acerca de la organización que fue muy destacada por la gente, tanto que estuvo el domingo como así también por la gente que estuvo mirando a través de nuestras pantallas y fue haciendo sus comentarios en las redes? Bueno, lo más importante creo que la gente estuvo feliz porque un poco lo que destacamos nosotros con nuestra organización es que esto lo hacemos. Como corredores, para corredores. Entonces pensamos un poquito en el circuito que fue desafiante, pero como digo, durante el circuito la gente nos odió y cuando pasó la meta nos amó. Fue una mezcla de odio-amor. La hidratación estuvo excelente, fue un circuito distinto. Hace rato no se corrían las calles de Sajonia, del centro. Las fotos que hay hoy día, viendo los lugares históricos, las bandas de música, todos se quedaban con un realmente sabor lindo, que se vuelva a hacer. Era lo que repetía la gente al terminar. 1.200 personas que estuvieron y para muchísimas la primera vez, era lo que destacaba también Carlitos que viene corriendo hace 17 años el ganador de 10K, que vio muchas caras nuevas, familias de todas las edades. Fue una fiesta distinta, fue una experiencia que es lo que nosotros un poco queremos brindar en estas carreras. No solo ir y correr, vivir todo el antes, el durante, el después, que se queden, que compartan, que coman algo rico, que tomen algo rico. Entonces también, por supuesto, destacar el centro, otra vez revivir el centro, revivir Sajonia. La gente decía, por fin puedo correr en mi barrio. Es un todo, no solo correr, es un todo. Y por supuesto, fomentar y promocionar esta vida saludable, que nos hace bien. Estábamos hablando con los chicos, no solo física, sino mentalmente. Hablamos de salud preventiva, a nivel físico y a nivel mental. Así que agradecer a las empresas que hicieron esto posible, al canal que apostó por una corrida histórica, que esperemos que ya forme parte del calendario. Hay un antes y un después, creo que del domingo. Y que esto siga, porque cada vez más gente se está aprendiendo. Y creo que es una hermosa manera también de que las empresas premien a estos chicos que vienen entrenando hace años y que se merecen también mucho más apoyo. Es muy interesante realmente, Pasita. Cuando vemos las imágenes, creo yo, nos emocionamos todos de vuelta, porque pienso que se superó toda la expectativa que había en lo previo, ¿no? Totalmente. Y que también que haya podido participar la familia, que sea un evento familiar, más allá de venir a correr, que todo lo que fue antes, todo lo que fue después, es demasiado importante. Y bueno, también agradecer al canal por todo el apoyo, por todo lo que hicieron, por el staff del canal que estuvo ahí presente en la hidratación a full, que disfrutaron muchísimo en la premiación también, ¿verdad? La verdad que para nosotros fue una jornada típica del domingo como empresa y creo que también todo lo que tuvo que ver con los meses previos de la organización. Yo realmente no me imaginé que iba a ser de esa manera. Yo pensé que iban a estar los corredores. Es la primera vez que yo participo de una corrida así, pero me asombró la cantidad de gente que vino en familia y me emocionó mucho cuando esos jubilados terminaban el circuito y se acercaban sus nietos, sus hijos a abrazarles, a contenerles. Es más, ayer cuando le entrevistábamos a don José, él decía, mi nieta me abrazó, decía él, ¿verdad? Era la que me estaba esperando y me emocionó mucho. Él fue el último en llegar, pero cómo la gente le aplaudía porque ella sentía que él estaba muy cansado para que llegue a la meta. Pero vamos a hablar un poquitito también con los ganadores. Yo le voy a ir pasando el micrófono. Quiero que me cuenten su nombre y también en qué categoría ganaron. Mi nombre es Aníbal Correa. Corrí la distancia de 5 kilómetros en un tiempo de 16.48. Salí tercer lugar y para mí fue un honor hacer este recorrido de subida y muy desafiante en competir con mis colegas que son muy buenos también. ¿Y qué te motivaban esas colinas, por ejemplo, que era lo que la gente más decía que le costó? ¿Qué pensaban en ese momento? Sacar esa energía plus para llegar mucho mejor de lo que fue la salida, ¿verdad? Pero muy emocionante. A mí me emocionó mucho. ¿Te imaginaste que iban a estar en algunas esquinas sin los músicos o no? ¿Fue una sorpresa? Para mí fue una sorpresa para sacar una energía esta otra vez para poder llegar. Y me emocionó. Realmente me emocionó. Buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Martínez. Yo salí segundo lugar en los 5 kilómetros. Con un tiempo de 16.48, si no me equivoco. ¿Seguido nomás ya él? ¿Cómo? Seguido nomás ya él. Sí, estuvimos ahí bastante ajustados hasta los últimos metros. Con el circuito también ya estamos ya habitués a estas cosas. Y con los compañeros y colegas que son parte del deporte también. Somos amigos, somos competidores, pero siempre en el marco del respeto. ¿Tienen grupos de WhatsApp o van activando así las notificaciones de las marcas que hacen generalmente corrida? ¿Cómo hacen? Y la mayoría no conocemos todo. Tenemos un grupo de corredores amigos donde le mandamos saludos a ese grupo. Porque nosotros estamos acá. Claro. Ya veo todos los stickers. Y así. Le paso a mi compañera. Adelante. Bueno, yo soy Fátima Romero. Yo quedé segunda en la general de los 10 kilómetros en femenino. Y la verdad que como todos recalcan el tema del circuito, fue algo re desafiante. Pero súper bien. Pero sí quiero recalcar, como dice, el tema de los músicos. Porque vos de repente ya te ibas tipo sin pierna y algo así. A mí me tocó, por ejemplo, sobre ya la avenida Carlos Antonio López. Creo que no sé si era kilómetro 7 o algo así. Iban saliendo recién de una de las bandas musicales de ahí. Tipo, me despertó así. Porque ya iba tipo sin fuerzas. Y salieron así. Y me re despertó. O sea, estaba buenísimo esa parte. Cuando decís sin pierna, Fátima, era porque ya te temblaba todo. Sí, porque ya venía con tantas subidas. Quiero destacar que Fátima corre el próximo, este domingo, la Maratón de Foz de Iguazú. Ah, qué bueno. Y le vino perfecto el entrenamiento con cuesta. Sí, yo corriendo pensaba en esa maratón. Decía, Dios mío, yo el próximo domingo corro 42 kilómetros. Y sé que el circuito es el doble más pesado de lo que fue el domingo. Claro. Pero es tan lindo esto porque estamos compartiendo con gente ya profesional, ¿verdad? Que se mezcló con gente amateur, gente amante del deporte. Pero no porque son profesionales. Les fue fácil el desafío. O sea que mejor trazado imposible el recorrido, ¿verdad? Y de corredores para corredores. Y claro. Le hicimos sufrir un poco. Porque le hiciste sufrir realmente Silvana. Ahí estuvo la... Y el tema de la música, ¿cómo nació? Porque ayer Carlitos nos contaba que eso se usa generalmente en el extranjero. Pero que era la primera vez que él veía algo así acá. ¿Cómo surgió eso? Bueno, justamente como... La verdad que me siento muy afortunada porque tuve la oportunidad de ir a maratones afuera. A corridas afuera. Es traer un poquito de eso también aquí. ¿Por qué no ofrecer algo más a los corredores? Algunos por ahí no tienen la oportunidad de ir afuera. Otros todavía no lo hicieron. Pero ¿por qué no darle un poco de cariño a estos circuitos? ¿Verdad? De repente la gente dice ya no quiero correr en la costanera. ¿Y por qué no? Justamente este tipo de cosas. La verdad que allá Roberto nos ayudó mucho con... Con las bandas fue algo fabuloso. La gente no para de destacar y extraer un poco la experiencia de afuera. También mejorar la calidad de nuestras carreras. No solo un circuito de hidratación sino el plus, el extra. Me imagino lo que habrán sido los músicos al decirle, va a estar en tal esquina de Asunción y van a pasar los corredores, ¿verdad? ¿Así les tenías que explicar? Se prendieron. Se prendieron de una. Y bailaba, la gente paraba, bailaba, se hagan fotos, filmaba. Qué bonito. Ellos no, por supuesto. Ellos seguían corriendo. Tu nombre de experiencia, por favor. Buen día. Yo soy Santina Burt. Yo corrí cinco kilómetros y salí del segundo puesto. Fue un circuito muy lindo. Un circuito nuevo de lo que estamos acostumbrados. Y eso es lo que nos gusta. Tipo, varias, nuevas ideas había y muy contento con la organización que había. Muchísimas gracias. Para mí que ustedes cada domingo corren. Sí, sí, ahí está. ¿Verdad? Sí, últimamente hay muchísimas. Ya les pido un presupuesto para eso también, ¿verdad? Tengo que correr. Y todo está listo ahí. Me quiero ir a revisar nomás el placar de cada uno, las camisetas que han de tener ahí guardadas. Las medallas. Guardan todas, ¿verdad? Todas. Todas. Se lava bien y se guardan. Sí. Ah, bueno. Y esa medalla que ganaron, ¿dónde está ahora? La que ganaron el domingo. Entre las tantas que están ahí coleccionadas, Carlitos. Pero es la que más brilla. Es la que más brilla. Es la que más brilla, sí. Dijeron que era muy, muy hermosa, la verdad. Sí. ¿Cómo te va, Carlitos? Hola, Carlitos. Carlitos, amigo de la casa. No, ya es tu amigo. Compañero ya va a ser. Fui ganador de los 10 kilómetros y, bueno, para mí fue un honor competir en este evento y yo quiero dejarles como responsabilidad que se repita este evento, que sea popular, que siga la historia y que por medio del deporte nosotros podamos incentivar la vida sana y cambiar vidas también porque puedo decir que muchos de los corredores tienen una historia detrás y el deporte hizo que podamos mejorar, ¿verdad? Entonces, fomentar la vida sana y dejar un poco las camas vacías de los hospitales y por medio del deporte también difundir eso. Y les dejamos con esa responsabilidad y fue un honor y todo muy bien organizado. Gracias por el evento. A ustedes por participar, Carlitos. Qué lindo mensaje ese realmente, Amalia. Sí, aceptamos esa responsabilidad. Totalmente. Teléfono ya para el señor Otero, para Andy que está acá, Roberto también y todos. Al señor Marcelo Freitas también. Bien, decime tu nombre y cómo te sentiste vos en ese momento en donde se hizo el conteo y la alargada porque están todos medio apretaditos, nadie se chocó, nadie se pisó, nadie se cayó. ¿Todo salió bien? Bueno, buenos días. Yo me llamo Pátima, soy de la ciudad de Cazapá, pero hace cinco años que vivo para acá. Empecé a correr hace dos años. Empecé en la pista, o sea, en la Secretaría Nacional y después fui lanzándome en lo que serían las carreras de ruta. Y me sentí súper bien en esta carrera porque siempre que corro no necesariamente pienso en ganar, sino superarme a mí misma. Qué bueno. Y el circuito estuvo bastante pesado, la verdad. Y lo único que pensaba en el momento de la alargada era terminar solamente eso. Y a medida que me iba, me iba súper bien, hasta que vi la arribada. Y después vi la vandaliza, que la verdad me motivó bastante también. Fue lo que me ayudó, me despertó y pensaba en terminar. Y agradecerles también, por sobre todo, por la carrera, porque para nosotros los corredores esto es como una fiesta. Para nosotros esto es lo que nos motiva a mejorar, tanto como atletas, como también así motivar a personas a que también puedan seguir este hermoso deporte que la verdad nos ayuda mucho en todos los sentidos. Muchísimas gracias. Porque yo también soy estudiante, estoy en la una y estudio ahí y corro ahí también. O sea, es mi lugar de entrenamiento. Qué bueno, qué gusto. Desde casa, Pau, hubo muchísima gente que vino desde el interior. Me llamaba la atención una señora que decía, yo vengo de Villarrica, llegué el viernes. Otro señor también que decía, yo el viernes ya estuve acá por Asunción. Ahora, lo que me llama la atención es el tema del circuito, que todos están como destacando el tema del circuito. Yo lo que entiendo es que ustedes miraron el circuito, en los flyers y demás, pero no hicieron el recorrido ni en auto, en bici, en nada. Y después ya se toparon con la colina. Así fue. Se sabía que había subido, pero nunca dimensionas cuánto. Buenas, ¿qué tal? Mi nombre es Marco Ramírez. Yo soy el ganador de los 5K. Sí. Qué bueno, Marco. Muy bien. El número uno. Sí. Muy bien, muy bien. Me encanta. Espechacular. ¿Cuántos años tenés? Yo tengo 23. ¿Y ese cuánto que corres? Hace solo cuatro años. ¿Cuatro años? O sea, prácticamente dos años es lo que, en serio, porque dos años me costó mucho. ¿Cómo te sentís cada vez que se da la largada ahí? Bien, tranquilo, ya estamos acostumbrados a la corrida. Pero primera vez en este circuito, ¿verdad? Sí, primera vez en Salfón y todo, eso es la primera vez. ¿Y estuvo? Sí, difícil. ¿Qué parte estuvo más complicada? Y en el final, en la arribada, donde estaban los, ¿cómo se dice? La banda. Sí. Ahí es lo que estaba más difícil. Ahí estuvo. Sí, sí, sí. Ahí estuvo complicado. Pero saqué muchas ventajas y miré a todo nadie. Ah, muy bien. Voy a caminar incluso. Ya estaba festejando. Pero mira, vos sabés que vos sos el ganador de 5K. Sí. ¿Y cómo te sentiste? Porque hay gente que en tu categoría, hay un señor, Don Godoy, 84 años él tiene. Sí, sí. Y vino de Ciudad del Este para correr. ¿Y sabes qué dijo? Allá voy a irme con esa edad porque me apretaba un poco mis zapatos. Sí. Y tenía que bajarme a aflojar. Ahí lo que perdí tiempo. Mira que te hacía competencia también él. ¿En serio? Verdad que es interesante de ver gente de todas las edades, ¿verdad? Sí, sí. Por eso me encantó lo que hicieron ayer. Carlitos, el primero y el último a cruzar la meta. Sí. Todos son corredores. Todos. Todos corren la misma distancia. Sí, sí. Tienen el mismo mérito. Por supuesto, hay diferencias de marcas, de tiempos, de ritmos. Claro, claro. Pero esa satisfacción y recibir esa medalla. Pero lo que sí me parece interesante, ya que están acá los que siempre están en las corridas, es que las empresas apoyen un poco más, que hayan siempre premios para incentivar. Cierto, cierto. Es súper importante para ellos porque decían que era un deporte barato correr, pero no, es tan barato. Desde la alimentación, el acuendo, los calzados. Mucha inversión. Nos falta ella, ¿verdad? No, ella es parte de sus marcas también. Ah, es corredora, pero no corrió el domingo. Ah, ahí vienen otras facetas. Bueno, y con respecto al tema de las edades, me llamó mucho la atención en la entrega de Kids, ya que iban muchos jubilados. ¿Eso se da siempre o no? Esa cantidad no. Esa cantidad no. Impresionante la cantidad. Es más, para el año que viene, ya vamos a volver a hacer, vamos a hacer de 60 a 70 y de 70 para arriba, porque dijeron, realmente, o sea, normalmente se hace una categoría 60 para arriba y son los menos. Sí. Ahora fue impresionante. Muchísima concurrencia. Muchísima. Amalia, nosotros no nos estamos ya para el año que viene. Yo no para el 5K el año que viene. Estamos listos. Me voy a preparar con tiempo. Yo voy a ver si hay que les puedo dar los 10 también. Ahora, una cosita. ¿Cómo uno debe hacer si quieren? Yo sí quiero entrar en el mundo de la corrida. ¿Qué tengo que hacer? Chequeos médicos. De hecho, tengo que estar bien. Porque había una chica que se curó de cáncer. Ella vino a correr. O sea, esas son esas historias que te dicen, yo sí puedo y que no hay barreras cuando uno tiene esas ganas de ser libre corriendo. Es animarse, dar el primer paso. Yo creo que lo más difícil es eso, ¿verdad? Salir un poco de la zona de confort. O hay mucha gente que me llama a mí, acá también está el profe Carlitos, y te dice, tengo miedo. Yo no sé, nunca corrí, no sé ni cómo respirar. Es animarse. Sí. Porque tenemos historias, él también, de gente que vino del sedentarismo y que ahora está corriendo 10, 15 maratones y que les cambió totalmente la vida. Y detrás de cada uno de ellos, y nosotros también corremos, hay historias de superación, de temas físicos, mentales, de empoderamiento. Es demasiado lindo lo que te da esto y hay que buscarlo, hay que encontrarlo, hay que encontrar la versión corredora de cada uno. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a sus marcas, muchísimas gracias a todos ustedes que participaron en nombre de ellos. A los cerca de 1.400 y algo fuimos al final, ¿verdad? 1.200. 1.200, bueno. El año que viene vamos a duplicar. Vamos a duplicar, claro que sí. Así que muchísimas, pero muchísimas gracias. Y por supuesto, toda la semana vamos a seguir hablando de la corrida porque mucha gente está escribiendo y dice, a mi familiar no le invitaron, a mi hijo no le invitaron. Le vamos a traer los 1.200. Le vamos a traer, le vamos a ir trayendo las historias que están llegando. Así que muchísimas, pero muchísimas gracias. Un aplauso para todos ustedes, gracias por haber venido. Un aplauso para ustedes, adelante. Un aplauso para ustedes, adelante.